Mi amor, mi amor, dejaste en mi cama llorando que te diste mi amor Nunca supiste cuando te perdiste mi amor Y hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos? De nuevo Happy Easter from Enclote Punta Mita Nayarit Happy Easter Sunday from Los O'Grady's in Mexico